Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora que estén viendo este video Señoras y señores, niños, niñas, bienvenidos a Arana Outdoors una vez más Bueno, hoy en realidad no voy a traer una aventura de las que normalmente suelen ver acá, como de pesca, etc, etc Venía yo manejando el día de ayer de mi trabajo, me llamó un viejo amigo conocido y me dijo Te vi, y yo, ¿dónde? Te vi, bueno, te estoy viendo, me dijo yo, caray, ¿cómo así? YouTube, no me habías dicho que tenía YouTube, le digo, bueno, en realidad, no sé, nunca pensé, le digo, que te fuera a interesar YouTube Pero bueno, sí sé que por muchos años esta persona le gusta hacer cacería, le gusta hacer pesca, de todo Hoy voy a estar viajando aproximadamente una hora, visitándolo, conociéndolo Me dijo que tiene carne de venado, vamos a ver, dice que tiene muy buena receta preparada Dice que ayer marinó carne de venado, para que en un futuro yo pueda hacer esa receta También me quiere invitar a cazar este año, dice, en sus tierras Así que señores, les voy a traer este blog, espero les guste Más que todo es algo de lo que, pues hablándoles un poco de lo que estaremos haciendo también con él Si es que se nos da, si es que Dios así lo permite Así que señores, no voy a hacer más larga esta introducción Solamente pedirles que se queden Pero, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas A que compartas este video con un amigo tuyo Para que puedan suscribirse y poder ir creciendo Así que señores, nos vemos dentro de un momento Cuando lleguemos y les presente este amigo ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, les había platicado que iba a venir a visitar un amigo Damián, estoy en la casa de él Y está haciendo algo que, en lo personal es algo nuevo Que los latinos no mucho hacemos Pero que aquí en América se hace más Que ellos le llaman, es una máquina que es como, le llaman como para ahumar lo que ellos están cocinando Como por ejemplo aquí en mis espaldas Está este aparato Yo los había visto, yo no sé para qué eran Él ahí tiene metido como una pierna de un puerco Y huele muy rico Y me acaba de regalar venado Una pierna de venado O pedazos de una pierna de venado Que quiere que yo la cocine también para mostrárselos a ustedes Y yo se los quiero presentar Ya que él tiene un terreno Donde me quiere llevar a cazar también Este año Para la temporada de pavos Así que aquí está el señor Damián Acá Hola ¿Cómo se hace todos hoy? Estaba diciendo que esto es nuevo para mí, para ser honesta Nunca he visto la manera o cómo cocinar algo aquí ¿Cómo se llama esto? A smoker A smoker Ok, es como para ahumar Como hacer un pollo Como hacer un pollo Yo puedo hacer un pollo Yo puedo hacer un pollo Yo puedo hacer un pollo, yo puedo hacer un pollo, yo puedo hacer un pollo, yo puedo hacer un pollo A lota de personas le gusta usar esto para hacer un pollo, para hacer un pollo DIP Ok King mackerel, spanish mackerel So that's more of a gulf coast Where But you can do a lot with this And I mean it's very inexpensive, maybe $150 Ok So it's not very expensive But I'll kind of give you the rundown on how I do it There's many different ways There's smokers that are as long as that wall right there But there's many different ways that you can use this I mean it's real simplified You first have the meat So what we have in there now Is It's a ham off a hog Ok It's a hog that I killed probably about a year ago So we use that So the first thing you want to do is And you can get this anywhere I mean this goes anywhere These are wood chips Ok I personally like the apple flavor So and if it wasn't on right now then I could show you exactly how it works There's a tray in the bottom of it that Well here boys come on over I'm going to show you right now I'm going to show you right now It's not going to mess it up So there's a tray If you can see in there it's kind of hard to see in there That holds water And then there's a bowl about that size that you put the wood chips in So as the heat is coming up from the propane tank It's burning up the water It's heating the water Which therefore is going to heat those wood chips Wow And this has been going on right now for I think about five and a half hours So we still got four hours left Now what I do personally is Leave it uncovered for about four and a half hours And then after four and a half hours Wrap it completely tight in tin foil And cook it for another five hours That's going to bring all that smoked flavor And seal it inside the meat Once it's sealed inside the meat After about This will be on for about ten hours Wow You will take it out You will keep it in the tin foil And it's called resting You will let the meat rest That's going to infuse all those juices inside that meat Very simple process Takes a long time But trust me It is well worth it When you eat this later on Well it smells good already It is excellent You can do deer So Wow that's a nice dove right there And then I was telling the guys that you gave me some deer meat right there This was seasoned with a Caribbean jerk Okay So it's something that you can get at Publix You can get at Kroger And your local taqueria But this is a ham off of a deer That was sliced in small portions about that thick And it's just been marinating for about 48 hours now I mean it is excellent looking meat And this is what I call the organic grocery store I mean there's no preservatives in there There's nothing in there I mean it's just all natural organic meat So I'm sure Boris is going to enjoy it very much And subscribe to his channel And I've just started watching his videos Amazing I mean completely amazing So I think he's going to do well on this channel Muchas gracias Así que señores Les quería mostrar nada más acá Como él está cocinando esto Muy pero muy interesante Como Damián está cocinando esto Y bueno yo voy a estar cocinando también El venado Y próximamente estaré también cazando en los terrenos de él Que él tiene un terreno muy pero muy grande Pavos Así que Pues muy prometedor Ese terreno Así que señores Espero les guste este vlog Solamente algo De lo que ando haciendo este día Libre Así que gracias señores Y espero que les guste este vlog Bueno señores Ya estoy acá Encuentro En la ciudad de Sabana, Georgia Lo que es más al sur La costa Y Tengo La carne que me regaló mi amigo Damián Y Pues prácticamente estoy haciendo Cumpliendo la promesa Él me dijo que quería ver Como yo iba a cocinar la carne de venado Que él me regaló Y lo que quiero hacer es que quiero hacer como una discada norteña Aunque Lógicamente como estoy fuera de mi casa No tengo un disco No tengo todas las cosas apropiadas Pero tengo un sartén Un poco más Parecido a un disco O sea más grande Es lo que voy a estar usando Y Lógicamente como se trata de una discada Por decirlo de esa manera El venado lo voy a acompañar con otros ingredientes En este caso Aquí tengo lo que es pollo Lo que es la pechuga de pollo Voy a estar haciendo los cortes ahorita Yo lo compré esto en una tienda mexicana También tengo chorizo Lo que voy a estar usando también en la discada Y tengo acá salchicha Y para que agarre muy buen sabor Aquí tengo esta carne Que es carne de pastor O carne de pastor Y aquí tengo Tocino Esto lo voy a estar haciendo pedazos Ya es lo primero que voy a hacer señores Y lógicamente acá tengo La carne de venado Está marinada Y huele muy pero muy rico aquí Voy a hacer Un platillo diferente Más después Porque huele muy rico Pero Se me Se me vino el pensamiento cocinar algo así Porque nunca lo he hecho Y yo sé que la carne de venado es muy rico Así que Voy a empezar a picar las cosas que necesito Y ahorita les estaré mostrando el proceso señores Bueno señores Ya tengo Ya piqué el tocino Ya también preparé O ya piqué el pollo Ya piqué también Algo de venado Que voy a estar usando La salchicha Tomate Y chile también Entre otras cosas que voy a estar agregando Que lo estaré Mostrando más después Pero Vamos a empezar Ya a ponerle fuego acá señores Porque ya hace hambre también Haciendo un poquito de viento Ojalá que eso no nos juegue en contra Vamos a dejar que caliente un poco Y ahorita lo que vamos a estar agregando Va a ser el tocino primero Vamos a agregar un poquito de aceite Nada más Ya que el tocino Solo para que no se nos pegue al principio Pero El tocino Va a despedir aceite O grasa Un poquito nada más Bueno Vamos a agregar Primero Tocino Vamos a dejar que se adore muy bien el tocino Que quede bien frito Y que suelte la grasita Que nos va a ayudar Para la discada Esto va a ayudar a que el venado agarre sabor Con todos estos ingredientes que va a ir acompañado Especialmente La carne de pastor Bueno Ya el tocino Ya Esta bien Pero bien doradito señores Así que lo que sigue Lo que es lo que tarda más en dorarse El La carne de puerco Carne del pastor Lo que vamos a hacer es que la carne de puerco Vamos a dejar que se adore un poquito antes de agregarle la carne de venado Así que paso a paso señores Así que paso a paso señores Pero ya solo con el tocino ya huele rico Así que Vamos a dejar que se dore un ratito Tal vez unos 10 minutos Y ya le estaremos agregando Lo siguiente que sería la carne de venado Bueno Ya se está dorando La carne de puerco Más conocida como carne del pastor Para tacos Ahora sí Lo que voy a agregar va a ser el venado Vamos a agregar carne de venado Así que un gran saludo a mi amigo Damián Mi amigo el gringo Que él fue quien me regaló esta carne de venado Ya ustedes vieron Estuve conviviendo en su casa Grandísimas personas Él, su esposa, sus niños Muy linda familia Así que en un futuro Mi amigo el gringo lo van a estar viendo en mis videos también Ya que es un amante loco apasionado Por todas estas aventuras de cacería, pesca Y bueno Lo más importante es que también le gusta salir en videos Le gusta que uno lo grabe señor gringo Así que Me dijo que también vamos a estar haciendo Una pierna de puerco ahumada también En lo que ustedes vieron En el ahumador esa Esa máquina que tenía ahí él Vamos a hacer algo en un futuro Tal vez No muy lejano Así que Él me dijo Te voy a regalar carne de venado Pero quiero ver que la cocines Entonces estoy haciendo esa receta A petición de él De mi amigo el gringo Así que voy a dejar que se dore Los cortes No en realidad No en realidad son Como para tacos Pero La verdad que aquí No falta un loco siempre Cuando uno está grabando Pero lo que quiero decir es que La verdad que acá Pues se lo estamos haciendo A la ligera En un parque muy hermoso Aquí en las costas de Georgia La verdad que muy hermoso El clima como a 80 Hoy que salí en la mañana de Atlanta Estaba como a 40 Y acá un gran calor Así que señores Esto va a estar muy rico Ya huele bien Ya esto ya va agarrando color Así que ahorita lo que voy a agregar Voy a agregar la salchicha Meneamos En realidad la salchicha Tenía que echarla después del tocino Pero se me olvidó No pasa nada Como quiera apenas Estamos empezando Vamos a agregar el puyo Lo que voy a estar usando Es este sazón Para fajita Vamos a agregar un poquito Del condimento este Para fajita Ahí lo dejamos Meneamos Salsa Goya también Eso le va a dar el toque La salsa Goya Así que movemos Y ahora sí Vamos a dejar que las carnes Se cuezan Se doren Y se vayan priendo señores Así que ahorita le vamos a estar enseñando Paso a paso Esto ya casi se va a cocer Esto ya va avanzando Ahora lo que voy a hacer Le voy a agregar Chorizo también señores Ya que esto es una discada norteña Hablando de norteños ¿Usted es norteño? No ¿Sí o no? Puede ser Nación Veracruz O sea Bueno, entonces Bueno, sí, creo que sí norteño Un saludo ahí Aguichito Primo Luis Que me está grabando Bueno, es primo de mi esposa Yo le digo primo Él es el que me está ayudando a grabar también Un saludo para él ahí detrás de cámara A la hora que esté probando el banquete Se lo voy a presentar En cámara, en vivo y en directo Así que El chorizo también le va a dar un sabor Muy exquisito, muy especial a esta discada Así que quise traerles esta receta De discada norteña A petición De mi amigo el gringo Que ustedes ya conocieron Y la cual puede hacer Primeramente Dios Van a estar viendo más seguido Él me dijo que quería ver Así que Pues ahorita no he podido grabar nada de pesca O otra cosa por el estilo Así que por eso que les comparto este video A petición de él también Así que Es algo rápido también Disculpen el ruido señores Pero estoy en un parque Público Y no se puede evitar Los gritos de los niños Jugando Es parte de esto también señores Así que Ya está el chorizo Ahorita acá puesto Lo que voy a hacer ahorita Voy a agregar Dos jalapeños Dos cebollines Para que vayan soltando Los suyos ahí también Aquí tenemos Cilantro Y lo que vamos a hacer Que esto lo vamos a hacer Así a la brava señores Como quiera Solo yo y Wichito Vamos a comer Así que Puede ser que se les antoje ahí también Ya me lavé las manos Por si hay alguien Que va a empezar a criticar ahí Usted me vio Wichito Ahí está Cilantro también Ahora sí Esto ya empieza a agarrar otro Otro estilo Con los jalapeños Con los cebollines Los cebollines Y ahora el cilantro Lo que sigue Tomate Chile serrano Va Wichito Chile serrano Y para que amarre Vamos a echar Vamos a echar Cebolla picada Vamos a echar Sin miedo papá No hay cocinero con miedo Va Wichito Así que sin miedo Ahora sí meneamos Creo que no se me olvida Ya nada De lo que va a llevar Ahorita Esto huele muy rico señores La verdad que Si quieren que sea sincero con ustedes Son uno de los platillos que Mejor me quedan Así que El camarógrafo que me está ayudando El primo Luis Es mexicano Así que Él ya ha probado Cuando yo hago estas discadas Así que no hay mejor juez Que un mexicano Del norte Saludos para todos los hermanos mexicanos Así que A ver Wichito eche un vistazo acá Esto va a ir así O va así Así va quedando Ya va agarrando Un estilo diferente El norte O el viento Está molestando un poquito Ya que está fuerte Salsa inglesa Un poquito más Hay que tener cuidado Con la salsa inglesa Ya que le da un sabor Un poco saladito Así que si nos pasamos Mucho Nos va a saber la comida Un poco salada Así que La vamos a dejar Ahora sí reposar Y ya regresamos señores Ya este arroz Ya se coció señores Esto huele riquísimo Tortillitas Una leve A cada lado estas tortillitas Y esto huele riquísimo señores Aquí toda la gente que está pasando Se nos queda viendo Por dos cosas Van a pensar que estamos bien locos Lo que estamos haciendo Cocinando O les da hambre Muchos han llegado y se han ido Creo que Se fueron ya al McDonald's Esto está rico señores Así que Ahorita Regresamos Cuando están las tortillas Regresamos Que lo estemos probando Bueno señores Ya esto Esto ya estuvo Y para que amarre mejor el taco Tortilla doble papá Y vean Y obsérvense Lo que vamos a hacer acá Así que Equipo de producción Camarógrafo Quiero que capte esto Uh Esto está rico Uh la la Uh este si es taco papá Pero como que no me satisface Como que agarre muy poquito No hombre señores Vamos a agarrar aguacate también Con la mano Le vamos a entrar Con la mano Así que acá tenemos Una salsa también Que trajimos Y como quiera Si no pica Aquí adentro tenemos Halapeños Y unos serranos Que tiró Aquí el Primo Lucito Así que lo vamos a probar Mmm 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 Dos cosas Ando mucha hambre Y otra Yo sé que me quedó muy rico Luisito Va a querer tortilla triple O 100% recomendada Cocinar el venado así señores No dejar No dejar que se reseque la discada O Como ustedes la hagan Si la hacen en un sartén así A A salud de ustedes Los que están viendo Esta mordida Mmm Lo siento mucho Por si se las antojó Agárrense No sé Una maruchan o algo Por ahí Mmm 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 Luisito Discúlpenme Lo estoy haciendo sufrir Luisito me está grabando Y creo que ya se le antojó Mmm Comida para Reyes Mmm Riquísimo Así que voy a dejar Que el Luisito lo pruebe Y que él me diga Aquí está mi primo Luisito Nos va a dar el gusto bueno también Estoy atorado comiendo yo detrás de cámara todavía Ya había probado la carne de avenida usted No Dele Luisito Pica o no pica Jajajaja Ahí está Luisito está un poco penoso Esto quedó riquísimo señores Wow Creo que Luisito le picó Me estaba ahogando Si está muy bueno ¿Están buenos? Le va a estar picante pero Está bien Aquí trajimos Unas salsas Tenemos aguacate Y Luisito lógicamente él es mexicano Yo le había puesto un jalapeño Y es lo que hizo ponerle serrano Yo lo probé con salsa y pica Pero él creo que no le bastó eso Todavía dice que le Que le falta picoso Que le falta picante dice Si pasa o no pasa Luisito Si pasa Muy bueno Bueno señores Hasta acá voy a dejar este Esta cocina Este video blog Gracias acá Luisito Gracias Luisito Por acompañarme Y por ayudarme a grabar No es fácil señores hacer esto solo Siempre se necesita ayuda Mando un saludo a mi amigo Damián el gringo Que dijo que quería que hiciera un video A petición de él Esta cocina va a petición de él señores Me dijo Make some tacos Así que Damián si estás viendo este video Esta cocina va para ti Así que Señores Bueno espero les guste Un blog de cocina nada más Pero Les prometo que la próxima vez Van a ver algo diferente Ya que No me ha quedado mucho tiempo Pero Gracias Ya somos 4000 Así que señores Vamos a comer A seguir comiendo con Luisito Luisito está listo Tacos dobles Así que señores Nos vemos hasta la próxima Siguiente y Nueva Aventura Siguiente y Nueva Aventura Siguiente y Nueva Aventura Siguiente y Nueva Aventura